Desde la incubadora de empresas de la universidad y el del centro de cultura emprendedora de la universidad se presenta este programa de becas de estímulo a la vocación emprendedora, la segunda edición y bueno, lo que pretenden es desarrollar esas habilidades emprendedoras, acompañar a la formación del estudiante a través del trabajo en un proyecto de emprendimiento que puede tener distintos perfiles, puede tener un perfil social, cultural, industrial o de servicios. ¿En este caso está destinada la convocatoria a los estudiantes? Sí, a estudiantes de nuestra universidad que tengan el 20% de la carrera aprobada, es el único requisito para participar y tienen tiempo para presentar las solicitudes hasta el 15 de marzo. ¿Y en esta primera reunión informativa, cuáles son las inquietudes, las dudas que han tenido los estudiantes o las ideas para estos proyectos? Bueno, en principal es tratar de encuadrar bien el proyecto porque habitualmente los docentes, los estudiantes tienen bastante idea de lo que implica un proyecto de investigación, lo que implica un proyecto de extensión, pero no tanto un proyecto de estímulo a la vocación emprendedora. La característica que tiene es que el protagonista es el estudiante, es un proyecto que se hace para el estudiante, para su formación, para complementarla y para que pueda trabajar en alguno de los aspectos que implica un emprendimiento con los diferentes perfiles que mencionaba antes. ¿Y cuál es el monto de las becas que se va a destinar este año? Bueno, el máximo total de financiamiento que puede tener un proyecto es de 58 mil pesos. De esos 58 mil hay hasta 48 mil pesos que pueden ir a becas con planes de trabajo que van entre los 5 y 8 meses. O sea, un estudiante presenta un plan de trabajo que puede tener esa duración entre 5 y 8 meses con una beca mensual de 3 mil pesos por mes. ¿Finalmente tienen algún cupo o esperan la participación de una cantidad determinada de estudiantes? Bien, en realidad se hace una evaluación de las propuestas con determinados criterios que tienen que ver con relación a la pertinencia, a la coherencia de la presentación, a lo novedoso de la presentación, entre otros criterios. Y se hace un ranking con puntajes de aquellos proyectos que tengan mayor a menor puntaje y se van financiando desde el primero al segundo sucesivamente hasta que se agoten los fondos disponibles. Estimamos que de acuerdo a los fondos que tiene la convocatoria, que es más de 800 mil pesos, se van a poder estar financiando más de 14, 15 proyectos con un impacto que impliquen entre 30 y 40 becarios.